Música Bien, volvemos al piso de forum, ya estamos en la mesa de entrevistas para tomar contacto precisamente vía streaming con Abrila Brower de Coning, diputada nacional de Juntos por el Cambio. Abrila, ¿cómo le va? Muy buenas noches. No sé si tiene micrófono muteado. Tiene micrófono muteado, creo. A ver. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahora la escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes en su programa. Un saludo a todos los de Villa Carlos Paz. Bueno, Gabriela, ley de alquileres es un debate que ya se está realizando en el Congreso. Por supuesto que es un debate que ya viene desde mucho antes entre propietarios e inquilinos. Cada vez que se quiere acordar, porque ha generado muchos inconvenientes esta nueva ley que se aprobó hace pocos años y que, bueno, no ha podido erradicar el inconveniente que había a nivel falta de viviendas, a nivel de falta de hogares en la provincia y por el contrario ha generado más inconvenientes, no solamente a los inquilinos, sino también a los propietarios. Bueno, efectivamente, la ley que fue sancionada hace dos años atrás no logró los objetivos que buscaba. Lamentablemente, la realidad ha indicado que, bueno, ha habido un aumento considerable de los alquileres, que ha habido poca disponibilidad de inmuebles en el mercado, porque los propietarios los han querido sacar, porque esta ley ha traído mucha imprevisibilidad. Bueno, esto no ha traído ni beneficio ni al propietario ni al inquilino, digamos. No ha sido justo para ninguna de las partes. Por eso, bueno, desde el Congreso ha tomado este tema para debatirlo. Ya hace varios días que estamos en contacto con diferentes instituciones que representan las diferentes partes de este contrato de alquiler. Ya hemos escuchado más de 80 instituciones, porque queremos tener una mirada federal, queremos tener la mirada de todas las partes para ver si podemos llegar a los consensos y, bueno, a generar las modificaciones que puedan ser necesarias para tratar de mejorar esta situación. Hasta el día de hoy, y de acuerdo a todas las escuchas que se han realizado, habría como básicamente dos cuestiones en conflicto, o que están pidiendo un poco que se analice su modificación, que es la cláusula del plazo. Recordemos que hoy es de tres años, se están solicitando que, bueno, se reduzca a dos. Y también el tema del índice que hoy se usa para actualizar los alquileres, bueno, que también se ha modificado. Y, por supuesto, que también, bueno, a esto se le suma un montón de otras situaciones, como temas de generar incentivos para que los propietarios mejor ponen más inmuebles en el mercado y demás. Pero, bueno, los temas están rondando en esto y el Congreso está abocado a tratarlo y estamos en contacto, por lo pronto, todos juntos por el cambio, para ver qué postura vamos a ir tomando. Bien, en este caso, ¿hay alguna perspectiva de qué posición pueda tomar el oficialismo también con respecto a esta ley? Ah, mira, el oficialismo ha presentado el proyecto a través de Gioja, que, bueno, ellos han pretendido incorporar el impuesto a la vivienda ociosa. Hay también proyectos que hablan sobre un proceso de desalojo distinto. La verdad que está en discusión, no te puedo adelantar mucho, pero la verdad que se ha trabajado muy bien, muy ampliamente, con bastante convocatoria de todos los sectores. Y, bueno, estamos próximamente a generar ya los consejos para emitir los dictámenes. Así que, la semana que viene ya entiendo que se estaría dilucidando esta situación. Bien. Gabriela, usted está siguiendo de cerca lo que sucede en el radicalismo cordobés, pensando en 2019. ¿El radicalismo pretende tener el candidato propio? ¿Siguen insistiendo con eso? Nosotros estamos en una discusión interna, no sé si te referís a nivel provincial o nacional. Sí, a nivel provincial, sí, provincial. Bien, porque, de última, estamos en una movilización muy grande dentro del partido, en donde ha tenido, en los últimos tiempos, un importante protagonismo, donde han aparecido nuevas figuras, y eso está marcando que territorialmente y a nivel de espacios podemos ser más competitivos y poder tener una posición de mayor protagonismo dentro junto por el cambio. A nivel provincial, el fin de semana que viene, estamos con nuestro encuentro en Villa Yardino, que es un encuentro que se hace todos los años, en donde allí vamos a estar encontrándonos todos los afiliados, militantes, dirigentes, para generar los grandes debates, porque queremos realmente generar una propuesta para el 2023 a nivel provincial. Y, por supuesto, que también la discusión nacional se tiene en cuenta, y, por supuesto, que nosotros como partido queremos llevar candidatos propios, pero en el marco de Juntos por el Cambio. Creemos que esto es lo que tenemos que preservar, esta alianza, este frente de partidos, y todos competir desde allí y darle la mejor opción a Juntos por el Cambio, a través de Juntos por el Cambio, a la sociedad. Por lo pronto, esa es nuestra idea, fortalecer nuestro partido, y tratar de estar en los espacios de poder para liderarlos. Parece que la figura de Rodrigo de Loredo, más allá de algunos enfrentamientos internos, que, por supuesto, puede haber, algunas disidencias dentro del plano del radicalismo con su figura y demás, tras la elección legislativa del año pasado, le ha dado una frescura, en definitiva, a este partido, fundamentalmente dentro de la alianza, y ha reposicionado a diferentes figuras. Su caso, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros, desde que empezamos a trabajar en la alternativa de la elección pasada, dentro de la lista, que lidera a Rodrigo de Loredo, Luis Juez, la verdad que se defendió el tema de la renovación, el tema de generar nuevos protagonistas, y Rodrigo lo ha logrado. Rodrigo está teniendo una excelente impronta, es una persona muy preparada, muy capacitada, y la verdad que a nosotros nos genera una gran esperanza y expectativa, porque creemos en él y creemos que puede representar a los cordobeses y desempeñar bien el rol que le pueda tocar. Así que estamos muy enfocados en poder trabajar de manera intensa, para que Manuel pueda liderar y todos los intendentes, y todos los que formamos parte del radicalismo, y bueno, de Agencia, juntos por el cambio, podamos lograr la mejor opción, como te decía recién. Gabriela, usted está involucrada también en otro proyecto que tiene que ver con, ante la faltante de biodiesel que hay hoy, sobre todo para el campo, para el trabajo agrícola, para la industria, bueno, hace, el año pasado, se terminó, el año pasado o a principios de este año, se terminó aprobando la ley que limitaba el uso del biodiesel, usted está tratando de instaurar un debate con un proyecto para revertir esta situación? Efectivamente, hace un tiempo que se cambió la ley de biodiesel, en donde, bueno, se redujo el porcentaje que tenía el biodiesel, digamos, el gasoil en el biocombustible, pero este proyecto nace básicamente por la escasez de combustible que estamos padeciendo, y que está padeciendo el país, que está afectando gravísimamente todo el sector productivo, estamos prontos a sacar la cosecha gruesa, entonces, ante esta situación, sabiendo que Argentina no se autoabastece, sino que importamos gran parte del combustible, un 20%, Argentina debe comprarlo en el exterior, y con eso lo que demanden dólares, y que sabemos la escasez de dólares que está teniendo el país, por ende apelamos a una herramienta que hoy está vigente, que es la ley de biocombustible nueva, en donde establece en uno de sus artículos que ante estas circunstancias se puede elevar el porcentaje obligatorio de gasoil en el biocombustible, esto es, hoy es un 5%, se puede elevar hasta técnicamente lo que se pueda, es una medida concreta, real, y que se puede tomar a través de una resolución de la Secretaría de Energía, ese es el proyecto que hemos presentado, que consideramos que de esa manera se generaría mayor disponibilidad de gasoil, apelando a una industria local, a una industria nacional, que produce... Que en Córdoba tiene una gran influencia, ¿no? Claro. Que en Córdoba además tiene una gran influencia. Exactamente, Córdoba y Santa Fe son las dos provincias en donde más se desarrolla esta actividad, y es una zona de empresas, que te decía yo, nacionales, son inversiones que se dan en el interior del interior muchas veces, que fomentan inversiones, que fomentan empleo, entonces, desde nuestro bloque, y bueno, a través de este proyecto consideramos que es una herramienta útil, que el presidente la tiene, a su postura la puede tomar a través de la Secretaría de Energía. Por ende, es algo claro, conciso, que podría estar llevando una solución en todo este contexto. Bien, bien. Diputada, bueno, usted también está atenta a lo que pueda suceder en Río Tercero en función de los daños que ha dejado en cuanto a víctimas la explosión, ¿verdad? ¿Hay un pedido formal de usted hecho al respecto? Nosotros hace 26 años, cuento que sufrimos un atentado, un atentado que causó las explosiones en fábrica militar, está comprobado que fue intencional, fue pergeñado por el propio Estado en su momento, y después de eso hubo 10.000 personas que demandaron daños morales. Hay una ley que sancionó el Congreso en 2015, expresando la voluntad de solucionar esta situación, y hasta esa fecha no se ha cumplido, ni con la ley, ni con los fallos judiciales que se están apelando para el cumplimiento de esta indemnización que consideramos justa, que consideramos que es un resarcimiento a lo sucedido, que es una parte de nuestra reparación histórica, y que después de 26 años aún está en algún Estado irresponsable que no cumple ni con la ley ni con los fallos judiciales. Bien, bien. Gabriela, la última que le quería hacer y que tiene que ver con algo que me imagino que ha respondido un montón de veces luego de lo que fue de sus vacaciones en diciembre, ¿usted siente que la tomaron de chivo expiatorio en ese momento porque fracasó el proyecto del mínimo no imponible, que se la castigó en demasía? ¿Usted pidió perdón y dijo, está bien, me hago cargo? Pero ante tantas situaciones que se dan a diario con muchos diputados y diputadas de distintos colores políticos, en ese momento es como que se cargó con fuerza contra usted desde la oposición y desde el ámbito mediático sobre todo también. ¿Cuáles son las sensaciones suyas hoy a seis meses, no, seis meses no, cuatro meses de haber pasado esto? Interesante pregunta me estás haciendo, la verdad, en su momento, como bien dices, yo di todos los motivos personales, es decir, que no hubo ninguna malintención en eso y todo lo que estás diciendo bueno, son hipótesis y pensamientos que a uno le van llegando después de un tiempo. De todas maneras, creo que tiene que salir como aprendizaje para junto por el cambio para que esto no vuelva a pasar, que cuando se llame a una sesión especial se cuente con el quórum, había tres personas que faltaron, que estaban ausentes en ese momento y creo que para adelante no tiene que volver a pasar. Todo lo que vos dices, las hipótesis y demás, por supuesto que, bueno, están en pensamiento y cada uno sabrá lo que son, conocen este rubro y este ambiente, bueno, queda todo eso en el pensamiento. Bien. Gabriela, le agradecemos, te agradecemos este contacto y la posibilidad de ver contigo. La próxima será de manera presencial, ojalá. Gracias.